Hola, soy Adriana Gastaldi. Hoy vamos a empezar Illustrator de cero. Es una introducción a Illustrator este video. Vamos a bajar un archivo de Illustrator. Vamos a ver cómo funciona la interfase, dónde están las diferentes herramientas, cómo la configuro para poder arrancar. Algo de las capas, cómo funciona, para después ya empezar a hacer un ejercicio completo. Bueno, arranquemos pues. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a descargar un archivo. Yo tengo un blog, que es este, AdrianaGastaldi.com. Aquí abajo les pongo el enlace. O tengo una página web, que es gastaldiweb.com. Por aquí llegan a los archivos de Illustrator, entrando por aquí. O si no, desde el blog se pueden meter en tutoriales. Y aquí donde dice Illustrator, ahí también llegan al mismo sitio. ¿Listo? Bueno, entonces vean. Bueno, me abrió esta página. Van a descargar este primer archivo. Este loros está en archivo punto, ahí. Quiere decir que es Illustrator. Puede que le hagan solo clic y él empiece a descargar. Si no arranca a descargar ahí mismo, le dan clic derecho y le dan descargar archivo enlazado o descargar. Pero pues no es la imagen. Listo lo que necesitamos y no el archivo que está ahí vinculado. Entonces, una vez que lo descarguen, abran Illustrator. Yo ya lo tengo aquí abierto, así me apareció. Y voy a coger ese archivo que me descargó y lo voy a lanzar ahí adentro. Aquí tengo mi archivo en la carpeta. Abro Illustrator. Aquí está. Esto lo vamos a ver después. Todo esto de crear documentos nuevos. Cogen el archivo nuevo y lo lanzan aquí. O simplemente le dan doble clic a este archivo, o le pueden dar clic derecho a abrir con Illustrator. Está el archivo en Illustrator. Revisen que aquí arriba en esta pestaña diga loros.ai. Si dice jpg o png, descargaron lo que no era. Que cuando cojan esta flechita negra y lo toquen, se prendan así las diferentes cosas. Listo. Ese sí es el archivo que necesitamos. Bueno, voy a hacer clic aquí y voy a soltar todo. Hay diferentes formas de ver esta interfase que tienen aquí. Yo lo tengo. Si se meten aquí en ventana donde dice espacio de trabajo, generalmente aparece así. Que quedan faltando como no les aparece nada por acá ni por acá arriba. Entonces, primero, para que a todos nos quede igual, métanse en ventana, denle espacio de trabajo y denle una opción que se llama aspectos esenciales clásicos. Para que a todos tengamos la pantalla igual. Esta barra que está aquí a la izquierda son las herramientas. Si algún día no la tienen o la tienen, se les desaparece. En ventana donde dice barra de herramientas, aquí están. Listo. Esta franja que está aquí arriba se llama control. Aquí está. Por si se les desaparece, ventana, control. Ahí vuelven a abrirla. Porque esta es muy importante. Cada vez que uno selecciona algo, le da opciones de cosas que se pueden hacer. Y estas son como diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones es dependiendo el espacio de trabajo que yo utilice. Por ejemplo, ventana, espacio de trabajo. Uno puede variar el espacio de trabajo dependiendo qué trabajo va a ser. Entonces, este es el que tenemos básico. Pero si yo voy a hacer algo que es de pintura, selecciono pintura, me cambia el espacio de trabajo, me aparecen elementos referentes a pintura. Si se meten, otra vez, espacio de trabajo, cambiemos, digamos, a tipografía. Entonces, me aparecen elementos que tienen que ver con párrafo, con tipografía, con... Ahí tienen variedades de espacios de trabajo, depende uno qué va a hacer. Por el momento, clásicos, aspectos esenciales clásicos, que es con lo que vamos a trabajar en este momento. Igual, todas estas herramientas que están por aquí, todo lo abren debajo de ventana. Así son los programas de Adobe. Todo se abre debajo de ventana. Pues, casi todo. Aquí a la izquierda tienen esta manito, que es para mover la hoja. Y esta lupa, que si dejan hundido el mouse, y lo mueven a la izquierda leja y a la derecha acerca. O simplemente van haciendo clic encima. Pueden ir haciendo muchos clics hasta que les queda algo gigante. Si ustedes cambian de herramienta a esta negra, y lo tocan. Esto, linecitas, todo esto que se prende, es porque es un programa vectorial. La ventaja de un programa vectorial, es que las cosas no se pixelan. Voy a volver a coger la lupa. Lo voy a alejar. Ustedes lo pueden tener así, chiquito como está aquí, y lo imprimen y les queda perfecto. O lo pueden tener gigante, y también lo imprimen y queda perfecto. Pero un vector, es vector mientras está en su programa de origen, pues. ¿Listo? Ya si yo lo guardo como un JPG o un PNG, pierde estas características de vectores. Bueno, métanse en ventana y abran una cosa que se llama navegador. Aquí está, navegador. Este también nos puede servir para acercar y alejar los elementos. Tienen este cuadrito rojo, que es este cuadro grande que tengo aquí. Aquí pueden alejarlo. Lo pueden alejar mucho, hasta que se les desaparezca, hasta que ya quede todo el espacio este de trabajo. Este es todo el espacio de trabajo de Illustrator. Aquí afuera yo ya no me puedo salir. Aquí ya no puedo poner nada. ¿Listo? Yo puedo tener de... Esta es la mesa de trabajo y este es el espacio. La mesa de trabajo puedo tener muchas. De aquí puedo ir acercando. Aquí dicen qué porcentaje está la imagen. Puedo acercarlo mucho, mucho, mucho. Ahí me aparece como un detallito. Y por aquí también puedo mover la hoja. A veces les pasa, por ejemplo, voy a alejarlo. Mucho, 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 mucho. A veces pasa que cogen la lupa y hacen alguna maniobra rara y quedan por allá, lejos. Entonces cogen la manito y empiezan a buscar. Vean, estoy en la esquina donde se acaba el espacio de trabajo. Entonces uno empieza a buscar, a buscar y nunca lo encuentra. Si les llega a pasar esto, no es que se haya perdido. Ustedes abren el navegador y hacen clic aquí encima. Si lo ven, ¿no? Si ven que el navegador está en blanco y ya se pueden preocupar de que algo pudo haber pasado. Bueno. Otra cosa interesante es, por ejemplo, que tienen un gato y el gato piso el teclado y presionen la tecla F, F de foca, F. Se vuelve pantalla completa, se van los menús, se desaparece todo. Entonces una F, se van estos menús de aquí arriba. Otra F, ahí sí se vuelve que solo ven el dibujo. Listo. Y otra vez F vuelve a lo que estaba antes. Otra tecla que también puede ser es el TAB, que es la tecla larguita que está al lado de la Q. Cuando uno presiona el TAB, se esconden los menús. Listo. Entonces vuelven a hundir TAB y vuelven y aparecen las cosas. Lo hunden, se van, lo hunden, aparecen. Entonces por si se les hundió, por si el gato la pisó, lo que sea, ahí está. Importante tenerlo en cuenta porque a veces uno está en su casa trabajando y le pasa eso y lo más seguro es que apague el computador y vuelva a empezar y no es algo tan grave. Esta manito, los atajos del teclado es lo más útil que puede haber. Yo aquí en el mismo blog, vean, esta es la página, pero aquí en el blog, acá donde dice datos útiles o aquí donde dice Illustrator, yo les puse estos atajos del teclado. Es de otra versión de Illustrator, pero funcionan igual. Pueden abrir, esto lo pueden imprimir, esta mañocarta y aquí pueden tenerlo ahí a la mano porque los atajos del teclado es mucho más rápido trabajar con ellos. Entonces vean, la B es para la flechita negra. Por ejemplo, la barra espaciadora, mientras la tengan presionada, el mouse se convierte en manito porque es que este es muy útil, es muy demorado estar yendo, coger, para mover un pedacito, para volver y cambiar de herramienta. En cambio, si uno solamente deja presionada la barra espaciadora, mueve, suelta y vuelve a la herramienta que tenía antes. La lupa es la Z, entonces uno presiona la Z, después si quiere pasar a esta flechita negra, hunden la V, la B pequeña pues y cambian a la B sin necesidad. Entonces vean, Z, cojo la lupa, alejo, V, ya selecciono la herramienta y barra espaciadora pues puedo mover. Toquen este loro de cabeza azul y lo van a arrastrar aquí a un lado, no importa que se le queden por ahí a las patas, ahí. Entonces, si ustedes lo ven, ese loro es todo un grupo, está completo, van a abrir, a buscar aquí las capas, que es esta, este ícono que está aquí. Ahí parece que hubiera una sola capa, lo voy a correr aquí para que lo podamos ver bien, lo voy a agrandar. Si le hacen clic en esta flechita, ven todas las capas, no solo del loro, de todo el archivo. El loro, si lo tienen así seleccionado, debe estar prendida esa capa, vean, este es el loro y está todo junto porque es un grupo. Entonces, hacen clic en esta flecha y ahí aparecen todos los elementos que tiene el loro. Si tiene otra flecha adentro es porque tiene un subgrupo, entonces uno puede tener grupos, subgrupos, y eso quiere decir que van quedando como unas capas dentro de otras capas. A veces pasa que le dan doble clic a las cosas. Cuando uno le da doble clic a algo, vean que al darle doble clic, esto cambió. Quiere decir que me metí dentro del grupo. Entonces vean que ya no me aparece, ya no lo cojo todo entero sino que lo cojo por partes. Entonces, si yo muevo algo y vuelvo, para salir de ese grupo le pueden dar a esta flechita o doble clic acá y ahí salieron. Si lo tocan, vean que todo se movió pero sigue agrupado. Por el momento, mientras dominamos lo de los grupos, no le den doble clic a las cosas. Cuando uno le da doble clic, vean que el resto de la pantalla se pone como opaco. Ahí saben que están metidos dentro de algo. Uno le puede dar clic, doble clic, ya nos metimos en el grupo. Otro doble clic, nos metimos en otro subgrupo y otro doble clic, más adentro en un trazado, ya más abajo de un trazado no hay. Vean, aquí está. Estamos en la capa 1, en un grupo, en un subgrupo dentro de un trazado. Lo que pasa ahí es que si yo estoy ahí y empiezo a hacer algún elemento o alguna cosa, cuando yo me salga, voy a darle doble clic y voy a mover esto, se me mueve todo junto. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. para devolverme, control Z o command Z si están en un Mac. Muchas veces le pueden dar hasta que el pico vuelva y quede y el loro vuelva y entre a su posición. ¿Listo? Bueno, estas menús los pueden mover, los pueden volver y meter acá. Lo cogen de aquí, si yo lo quiero volver a poner aquí donde estaba, ahí se pone como azul y si lo quiero cerrar de aquí. Si lo saqué, lo quiero, aquí están las capas, y lo quiero volver a meter, lo cogen aquí como de la etiqueta y vuelven y lo meten ahí. Bueno, este si lo quieren dejar allá, lo pueden coger o de la etiqueta o de aquí arribita. Y ahí queda ya pegado a este lado. Bueno, aquí ahí está el menú de color, hay menú de muestras, en el siguiente video ya veremos todas estas cosas. Vamos a cerrar este archivo y ahorita vamos a abrir uno nuevo. Listo, eso es como generalidades de Illustrator. Bueno, entonces este video fue muy importante porque hay que al menos entienden más o menos la interfaz y cómo funcionan algunas cosas de Illustrator. Ahora ya vamos a como adentrarnos en Illustrator y vamos a hacer un archivo con elementos básicos.